Hola Zuleros, bienvenidos de nuevo a este antro de perversión como es el Zulo. Hoy vamos a hacer un poquito de Saki o un poquito de Jigit. Bueno, pues otra de las técnicas que se inventaron aquí nuestros amigos Japos con el tema del finesse, aquí alguno lo hace menos finesse y muchos no han adaptado allí en EEUU a siendo menos fino, pero vamos también lo usan bastante, es el tema del Saki, el Saki o el Jigit, que no es otra cosa que ponerle una lombriz sin cola, no esta cola sino de cola recta, ponerle un Jigit, ponerle un Jigit y hacerla botar por el fondo, en principio como digo esto se creó como técnica finesse, con lo cual como cuando os hablo de las técnicas finesse yo las entiendo como cinco libras, seis libras, ocho libras lo sumo, pesos hasta tres gramos como mucho, caña medio un light, light, medio un light y demás, pero bueno luego cada uno obviamente desde el barco se puede afinar más, desde la orilla se quiere un poquito más grueso porque se pierde más cosas, luego depende de si los peces que está sacando o la zona que haya de cobertura es más libre para pelear los peces o no, pues irá más grueso o menos y luego pues bueno también hay quien lo pesca, si podemos 7 gramos, 5 gramos, tal y bueno pues al final es un poco lo mismo pero va pesado, como siempre os hablo de estas cosas, buscar el equilibrio, el equilibrio lo que es el equipo, la línea, el peso, la caña, yo como lo entiendo es como os digo, seis libras o mucho ocho libras, hasta tres gramos, entre mil gramos y medio dogramos la mayoría del tiempo, caña medio un light, ultra light, es como a mí me gusta, pero luego cada uno que lo use como creo oportuno, siempre vamos a usar lombrices de este tipo, más grandes, menos grandes, esto es para otra historia que luego os comentaré, vale, y esto lo mismo, vale, lombrices de estas, como dio el boom, aparecieron 30.000, vale, tenéis esta, aunque se parezcan iguales, no son iguales, esta es una TriWord de Zoom, esta es una Houdini de Jume, la Saki Tile, la Power Strike, la Bypre, también se puede usar la Limber, pero no tengo ninguna para enseñarles, porque no tengo aquí, la Bain de 5.5 y la de 6.8 también, podrían valer, vale, yo el rango de pesos que me muevo, me voy a enseñar, alguno, puede haber, Jig, normal, Jig, vale, con más o menos peso, el anzalgo más o menos grande, vale, puedes tenerlo en la versión con anti enganches, eh, tú, sí, tú, 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 tú también, qué pasa, que no le dais a suscribirte, o qué, no te suscribes, o qué pasa, y te voy a enseñar de aquí todas mis cosas, para que tú no, suscríbete, hombre, que no te cuesta nada, dale ahí a click, venga, hombre, tírate el rollo, vale, esta es otra versión, con una partida aquí, para que no se mueva el vinilo, vale, vamos a ver, y este por ejemplo, y esto es una versión, con un muelle, vale, para que tampoco se mueva el vinilo, vale, y luego, pues si ya quieres hacer cosas que para mí no son fines, pero si tú le metes a esto, lo pescas más profundo, vale, y al final es un osaki, vale, opciones que hay con el tema de los jig, podéis usar jig de tusteno o jig de plomo, vale, me preguntaron en un vídeo de otro compañero de triple hook, desenlazaré por aquí, donde hacía mención al jig a rig y tal, y un suscriptor de, parece que es un suscriptor mutuo, hacía que hiciéramos un vídeo sobre el tema del tusteno y del plomo, vale, he recogido la oferta o la proposición y haré un vídeo sobre ello, vale, resumiendo el, así a grandes rasgos, el plomo es más barato, el tusteno es más caro, el plomo es más blando, el tusteno es más duro, vale, entonces, el, los jig de plomo te van a transmitir peor las sensaciones al trozo de la línea, cuando tú rasques o toques cosas, al tusteno a ser más duro, transmite mejor lo que tocas, vale, el problema es que es más caro y lo que pierdes, pues vale, más caro, cada bicho que pierdes, pues te vale más pasta, vale, y luego, pues la gente que, que se los hace artesanalmente, como el plomo tiene un punto de fusión para fundirlo más bajo, pues es mucho más sencillo el poder hacer los montajes, comprando los anzuelos, hacerte los jig artesanales, tú mismo, que sí, que con tu esteno, que es inviable, porque hay que avanzar en las temperaturas mucho más altas para poderlo fabricar, vale, fuera de eso, pues el sistema con anti enganches, pues obviamente vendrá mejor para la de tocar ramas, a otras zonas largas y tal, será mucho más fácil hacerlo, vale, y en zonas limpias, que el fondo esté más limpio, pues se puede usar sin anti enganches, vale, el peso es un factor determinante a la hora del montaje, ¿por qué? Sí, porque la relación del peso de este jig con el tamaño de la lombriz va a hacer la velocidad de caída, y te va a dar la sensibilidad cuando tú lances, entonces, yo, mi opinión, es siempre tener el menor peso posible, en función de que tú sientas y tengas sensibilidad, ¿por qué? Porque cuando más despacio caiga, más tiempo le va a dar el peso a verlo, aunque luego vas a trabajar por el fondo, y cuanto más ligero sea, más natural va a ser la caída, ¿vale? Esa es mi opinión, luego cada uno que adapte en función de sus circunstancias, ¿vale? Siempre vas a poder pescar más ligero, con menos peso, con línea más fina, y con una zona con menos cobertura, o si los peces no son, no están muy dentro de cobertura, ¿vale? Ese en principio es como yo lo veo, luego te digo que cada uno tiene que ver vuestras circunstancias. Luego tenéis estos sistemas de retención, porque cuando tú clavas son vinilos muy finos, y cuando pega las clavadas al final se van desprendiendo, y de esta manera los retienes y te duran mal los vinilos, ¿vale? Algunos tienen este sistema de patilla, ¿vale? O al revés, por ejemplo este tiene un poquito de gasto, este será un poquito mejor, ¿vale? Y estos pues aguantan perfectamente. Ya os digo que el sistema de Saki es con este tipo de lombrices. Ahora bien, con estas lombrices podemos jugar como queramos con ellas, ¿vale? Podemos hacer lo que quieras con ellas, ¿vale? Bueno, otra cosa con el tema del equilibrio, el tamaño del anzuelo, que puede ser más o menos pequeño, también va a ir un poco en función de la lombriz donde la vayas a meter, ¿vale? Obviamente, aquí, este anzuelo con esta lombriz pues queda como ridículo, aunque si no es necesario, habría que meterlo, ¿vale? Y quedaría mejor un anzuelo más grande para el lombriz, ¿vale? Que le dé mejor, ¿vale? Luego, lo que os decía de la hora de jugar con los señuelos. Yo voy a dar mi consejo o mi opinión al respecto. Estas son dos lombrices de Zoom, ¿vale? La Trig World y la Saki Tile. Las dos sirven para el mismo sistema. Ahora bien, yo para mí, ¿vale? Bueno, esta es la Houdini de Zoom, que es prácticamente igual que la Trig World. Para mí pesca mejor este sistema. La Trig World cortada, por aquí, que la Saki Tile. Al final se convierte en el mismo, la misma longitud de, ¿vale? Se convierte en la misma longitud del lombriz. Pero para mí, pesca mejor esta cortada que esta tal cual viene. Pero esta también pesca, ¿vale? Pero son opiniones que os doy para si lo queréis probar, ¿vale? Esta, pues igualmente, en un momento dado, en un momento dado, queréis jugar con la longitud de suyo y hacerle más pequeño. Como que los peces estén todavía más reacios. Este es un sistema para coger peces bastante apáticos y bastante parados, ¿vale? Pero incluso este igual. También la puedes cortar y hacerla más cortita, ¿vale? Y jugar con esa longitud del Saki. Más cosas, más cosas. Pues esta es lo mismo. Esta tú la puedes cortar por aquí y usar perfectamente. Y al final conviertes la misma lombriz. ¿Qué diferencia tenemos? Esta lombriz, no me acuerdo de que... Parece que es de Jun también. Pero es antigua, ya no existe. Pero esta lombriz, por ejemplo, es flotante. ¿Vale? Y la cola tiende a quedarse para arriba. Esta no. Pero cuando tú le vas dando movimiento, igual que se expliqué con el tema del Neko, no es imprescindible que la lombriz sea flotante con el movimiento. Que tú le haces, la vas cimblando y al final se queda apoyada. Y lo que va haciendo es el Saki, el temblequeo de la lombriz. Y eso. El Saki tal es para mantener el contacto constante con el fondo. Y la temblequeando la puedes subir en un momento dado. Pero como funciona es... Es abajo. Lo que yo pienso, ¿vale? Seguramente que otra persona, a lo mejor, piense distinto. Igual que el Wookie, yo pienso que pesca cayendo. El Saki, yo creo que pesca más tocando suelo. Entonces yo el Saki, le lanzo, le dejo caer y le voy moviendo por abajo. Y el Wookie, le lanzo, le dejo caer. Le muevo, le levanto, le dejo caer. Le levanto, le dejo caer. Y el Saki no. Lo que sería el Jigit. Bueno, perdóname. Lo que llamamos Saki y Jigit es lo mismo. ¿Vale? El Saki le dejo caer. Espero, porque muchas veces los peces le ven y se van a por él y se quedan mirándolo. Y a la que cimbreas el primer meneo o incluso ya vas a templarlo y ya lo tienes. La caída en estos sistemas de fines súper importante. ¿Vale? Entonces hay que estar previsto, preparado, porque muchas veces cuando vas a templar ya lo tienes. ¿Vale? Tú lanzas, cae, esperas, le dejas caer al Jalombri y la sacudes. Y lo que vas sacudiendo, vas a hacer pequeños temblequeos de la caña. Por eso el tema de que sean light o medium light. Para que tú muevas la caña de línea pero el señor prácticamente no se mueva. Entonces la vas moviendo por el fondo y la vas temblequeando y la vas haciendo que vaya temblequeando por el fondo. ¿Vale? Esa es la forma de pescarlo. La mueves. Siempre lanzas, caes, mueves sin tocar carrete, con caña. Recoges el sobrante, mueves a mover, recoges sobrante, mueves. No se mueve la lombriz recogiendo carrete. ¿Vale? Se mueve con la puntera de caña. ¿Vale? Lo que sería... Vamos a aprovechar ya. Vamos a aprovechar que le tengo por aquí el resto de todo. ¿Vale? Y os enseño. Así es como a mí me gusta. A mí me gusta. ¿Vale? A uno que hago como le gusta. A mí me gusta mover así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque pongo el dedo en contacto directo con el blank. ¿Vale? Entonces tengo mucha más sensibilidad. ¿Vale? Si quieres cogerla así, pero así... Yo... Si me llegará tal, pero vamos... Aunque tuviera el carrete bien cogido, pero que el índice me toque el blank. Entonces no tengo problema en llevarla aquí. ¿Vale? Si así me es incómodo, prefiero llevarla incluso así. ¿Vale? Pero lo importante es que un dedo, ante el índice, que es el que te va a llegar antes, porque si es una postura muy incómoda, tocar el blank tendréis mucha más sensibilidad. ¿Vale? ¿Vale? Y tú con la caña alta, tomarías así, recogerías lo que sobra, cogerías... Creo que lo estáis... Está claro, ¿no? ¿Vale? No se mueve el sinuido así. Así no se mueve. Se mueve con la caña, a temblequeo, recojo el sobrante, siempre tendiendo una tensión, como vamos a pescar muy fino, una tensión, una semi tensión. O sea, que tú notes, pero no es... La línea está completamente recta, sino que tenga esa cierta comba para dejar esa libertad al hombre. ¿Vale? Una cosa, también muy importante. Puede parecer una potente gachorrada, pero el señor no se mueve igual. Si tú lo... Le coges así, si tú le coges así, que si tú coges así, que si tú coges así. Si tú mueves así la lombriz, primero, no vas a tener sensibilidad. Y no se mueve igual así, que si tú la mueves así, que si tú la mueves así. El juego es diferente. Parece una chorrada, pero es así. ¿Vale? Incluso... Ahora una cosa juntará al final, un truquillo, que no es exactamente Saki, pero es el mismo montante del Saki, pero va a otro señuelo. Hay mucha diferencia entre mover el señuelo así, moverle así, o moverle así. A cómo tiembla luego el resultado final del señuelo en el agua. ¿Vale? Bueno, pues ahora... Paso a hacer un montajillo. ¿Vale? Y lo ponemos ahí en el... En el acuario y lo veis realmente como... Como trabaja. ¿Vale? Bueno, antes de eso. Normalmente la picada que vais a notar es... Según tienes esa semitensión, tienes dos maneras de notarse la picada. Una es simplemente que tú vas a intentar moverlo y lo vas a notar quieto, cuando están muy parados los peces. ¿Vale? Entonces, cuando eso vas a notar que no es una piedra, que no es una rama que tal, sino que es... Y entonces clava. ¿Vale? Al ser una técnica de finesse, tienes que tener tu freno regulado para que no partas y tal. Clavas... Si tienes el freno bien regulado, pues la caña que es una medium, una medium light, el carrete bien regulado, hará la sufición de que tú claves y si la haces excesivamente enérgica la clavada, pues suelte línea o come la caña. ¿Vale? Porque si lo tienes cerrado a tope vas a perder todos los peces, pero absolutamente todos, porque a la que claves os vas a partir. ¿Vale? Hay que tener el freno perfectamente regulado para que no te haga eso. Yo normalmente le tengo regulado para que suelte, pero fuerte. O sea, para poder clavar bien. Y luego, cuando ya tengo el pez clavado, abro un poquito más para que durante la pelea le sea fácil al carrete soltar hilo, pero la clavada me gusta que sea contundente dentro de lo que son fines. Vamos a entender lo que son fines. ¿Vale? Yo prefiero primero clavar fuerte y luego abrir. ¿Vale? Que no al revés. Porque es, como no claves a la chicha bien, luego se sueltan. ¿Vale? Bueno, pues, lo dicho, voy a hacer un montaje y ahora os enseño en el acuario. Bueno, añadiros que esto es un montaje, una forma de pescar al fitness, ¿Vale? Para disfrutar los peces cuando acabas un pez al fitness hay que disfrutarle. No vale prisa ni mental. Si vas a más necesidad en el fino, muchas veces el pez es hasta el que el que manda, no puede forzarle. Entonces, pues nada, disfrutar el pez, que vaya, que venga y agotarle y luego, pues nada, hacerse con él. No vale power fishing. Cuando se cogen peces al fitness hay que disfrutarlo. Muchas veces se disfruta muchísimo más así que en otras técnicas. Perdonad que no os he enseñado cómo se montan estas cosas. Vale, bueno, pues en principio nada, simplemente pues ensartar el vinilo que quede recto. ¿Vale? Y cuando quede aquí que quede recto. ¿Vale? Vale, trabajé así en esta postura. ¿Vale? Tamaño ya pues depende del peso en el que vamos a trabajar. ¿Vale? Nudo, 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 nudo. No tengo ni idea de cómo se llama este nudo. Yo lo que hago es esto. Lo primero que hago es quitarme la gafa porque ya veo menos que el papel heches. ¿Vale? Importante, importantísimo. Después de coger cada pez, después de enganchar, después de cada cosa que haya supuesto un estrés importante al nudo, cortáis y ennudáis, cortáis y ennudáis. ¿Vale? Porque se fatiga el nudo, se fatiga el nudo y luego se rompe con cualquier chorrada. ¿Vale? Entonces, yo lo que hago es cojo un pez o engancho y me ha supuesto una tensión importante de al cambio a menudo. ¿Vale? Voy a atar varios. Vamos a volver a ver. Vamos a volver a ver. Vamos a volver a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Olvidaba. Antes usaba los Gijid de Nogales. Son de Tusteno, pero ya no se fabrican hasta hace años. Ahora estoy usando Gijid de Tusteno. Vale, de Tur, el tusteno de Tur y de los de Bikebreath pues estos que tenéis aquí. Esos son los que estoy usando ahora. Tema principal de por qué hay que eliminar el plomo y el saltusteno, pues por la contaminación de plomo. La acumulación de plomo en la sangre puede dar lugar a plombosis, que es una enfermedad que ataca al sistema nervioso y que es grave. Es muy difícil que nosotros lo contraigamos, pero las aves, si se comen plomo de los perdigones y demás, lo van encontrando, pues sí que mueren. Aves por eso y luego, bueno, pues todo va en el sistema naturaleza. Estamos todos enlazados en el final. Por eso al final hay que intentar erradicar el plomo, pero a día de hoy la mayoría de lo que hay es plomo porque es más barato. Realmente es así. Así que intentemos pasar al tusteno por las razones de evitar la contaminación y porque es más sensible a la hora de transmitir las picadas en lo que ocurre al otro lado de la línea. ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal está pensando este? Ahí. Bueno, pues ahora sí que nos vamos a la cuareo. Vale, bueno, pues aquí vais a ver cómo cago. Vale. Ahí veis cómo cuando cae. Vale. 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 ese movimiento que hace así, la colita es la que hay que ir manteniendo, mira otro otro que te estoy diciendo que te suscribas que luego van a salir los sorteos y no te vas a enterar porque la campanita que no tiene activada no te va a decir que los sorteos dale a la campanita suscríbete que no te cuesta nada aquí vais a ver la triword y las aquí para mí el contoneo el contoneo de la triword, el contoneo de la triword para mí es mejor que el de la de aquí está él y es ese movimiento que es el movimiento que tendría en el agua es una power strike a mí me gusta más la vain pero esta es otra bomba que funciona muy bien en el sac aquí podéis ver lo coloqué bien yo no la pezco así a medias aguas no la pezco no quiere decir que no la subas la deje otra vez caer y la vuelvas otra vez a mover igual que con la lombriz no pezco a medias aguas a los señores con un señuelo que sigue lo pezco a medias aguas y un montaje aunque puede que no se llames aquí vale y lo que os decía y lo que os decía que no os de miedo jugar con este pues mira las te coges si te parecía un venilo excesivamente grande lo importante es que quede recto si te parecía un venilo excesivamente ja eso apenas lo queietet Y ya está. Bueno, pues esto, el temblequeo ese de la gol así, temblequeáis, paráis, temblequeáis, paráis, este sistema les gusta, ¿por qué? Pues no lo sé, pero les gusta. Y es una técnica muy a tener en cuenta para, yo lo uso mucho a principios de temporada, hasta los peces todavía paraetes y tal, y luego cuando están en zonas muy presionadas, a mí me encanta, ¿vale? Hay que adaptar un poco los pesos y las lombrices a la profundidad que vamos a pescar, pero vamos a pescar hasta 3 metros por ahí con 3 gramos, ¿vale? Y ya si me quiero ir un poquito más profundo, pues ya me voy un poquito más, ¿vale? O con paciencia, si tienes una, el aparco más complicado, desde la orilla más fácil porque estás a pie quieto, ¿vale? Es más fácil no perderte o que se mueva a derivar, ¿vale? Pero con una línea 5 o 6 libras, un 3 gramos, se puede pescar a 4 o 5 metros con un poquito de paciencia, pero se puede pescar. Y muchas veces se parca la diferencia. Y la diferencia muchas veces entre que pique o no pique es un poquito más de peso, un poquito de menos, para que caiga más rápido o un poquito más lento, ¿vale? Ya os digo, pesco con ella prácticamente todo el año, pero sobre todo a principios de temporada, meses de verano y por ahí, que los peces están un poquito más profundos, pues es, se queda un poquito, es un sistema que no es apropiado, porque se queda un poquito más en zona más somera, pero vamos, en su momento también lo podéis usar. Yo lo pesco durante todo el año. Yo alterno un poco, a ver, más por el gusto del pez que por el sistema, el Saki, el Neko, el Wocky y el Drop, porque el Drop sí que metiendo más peso lo puedes meter bastante más abajo, pero en la orilla depende, porque, aunque parezca que se mueve ese mismo señuelo y que se mueve muy similar, pero hay pequeñas diferencias, que a veces es la diferencia entre coger y no coger, o coger uno o por tres, ¿vale? Entonces, hay veces que quieren uno, quieren otro, o el Split, ¿vale? Son montajes que dan una pequeña diferencia en la presentación del señuelo y que te aportan un plus, un pequeño matiz, que a veces el pez lo nota, otras veces no, a través de si está por comer y todo lo que le digas el nuevo Zumba, pero hay veces que sí que vaya de pronto de una manera o de otra es muy importante. Y ahora os voy a contar dos truquillos de dos señuelos que no es Saki, pero con el mismo sanzolos de Saki, con los mismos grazas de Saki, y que funcionan especialmente bien. Ahora os cuento. Bueno, pues no quería terminar esto sin enseñaros dos cositas que no es Saki, pero con los mismos sanzolos de Saki, de la misma manera, funcionan espectacular, ¿vale? Bueno, alguna cosita más que voy a enseñar también, que son el Sape de Yamamoto, yo voy a probarlo, como no lo he probado, no os puedo decir que funcione que no, con un señor de Bybred, que si funciona yo os enseñaré cuál es el más, pero con los Saps sí sé que funciona, que es montándolo igual con las mismas cabezas y demás, y con esto no es pescar abajo como os he enseñado, por eso te digo que no es Saki, pero que funciona, que te cagas, bueno, que funciona muy bien, ¿vale? Y este cacharrillo, montado así, lanzado y recogido a medias aguas, a toque de puntera, es brutal, brutal, es brutal como pesca, ¿vale? Entonces, no tiene que ver con el Saki, pero es el mismo tipo de montaje, y eso pesca espectacular, ¿vale? Otro truquillo que tal es, lo mismo os he dicho que el Saki y demás es con lombrices de cola recta, ¿vale? Bueno, pues lo mismo, esto yo no lo considero Saki, lo considero pescar vinilo, pero con un montaje igual que si fueras Saki, y es hacerlo con la Curly, ¿vale? Con la Curly, de azul. Ode lanzas, y aquí sí que no, que hacerle el tembleque, simplemente tú la vas trayendo, para que la cola vaya moviendo, y bueno, esto con este peso, la velocidad que cae, cola, 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 no sé, muchísimas veces, muchísimas, una brutalidad, funciona espectacular, ¿vale? No es Saki tampoco, pero mismo montaje, es brutal, ¿vale? Y esto, vamos, ahora ya hay miles de lombrices de Saki, con lo cual no hay ningún problema, pero cuando esto empezó y no había, os voy a enseñar con la que yo pescaba, no tenía, para que veáis que a veces un poquito de imaginación, o un poquito de tal, después de sacar un autolladero, se te acaban las lombrices, y no tiene más, o necesitas tal, un poquito de imaginación, ¿vale? Pues yo cogía la U-Tile, que es una lombriz con cola de tal, ¿no? Pero tiene un nervio, aquí en la cola, ¿vale? Y entonces lo que le hacía, era lo siguiente. Me dejaba el nervio hasta donde hace la curva. Está doblada de estar en la bolsa, pero esto es recto, ¿vale? Pues esta lombriz de Saki, una U-Tile cortada a la cola, lo que es el sobrante, lo que es la, fuera la membrana de la cola, he dejado el nervio con el cuerpo, esta lombriz montada así. Cuando no había lombrices, pues caseaba de lombrices de Gigi, porque aquí no se sabía ni lo que era, y demás. A mí este montaje me lo enseñó el señor Francisco Pérez, salvo Fran, que se lo había visto hacer a Don Martin en la Semana Ibérica, y vino flipando, me lo enseñó, y alucinábamos en colores. Bueno, pues esto, montado así, ¿vale? Pesca de espectacular, ¿vale? Luego ya, pues hay dos lombrices, ya no he necesitado hacer más ñapas, digamos, de estas, pero para que veáis que a veces, pues hay que coger un señor lo que tenemos, y con un corte o con un tal, lo apañas y te sirve a pescar de otra manera, ¿vale? Y con esto he sacado muchos peces, muchos peces, ¿vale? Y luego, por último, que se me olvidaba, colores, 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 bueno, pues colores los de siempre. Aguas claras, colores naturales, translúcidos, ¿vale? Watermelon, watermelon red y demás. Aguas tomadas, colores más opacos, green pumpkin, red, green pumpkin, negro y rojo, negro, morados, entonces, esperamos, eso es la tendencia normal, a mí siempre me gustan más los naturales, o suelo pescar guadénes o es estar el agua limpia, ¿vale? Pero en principio, también he sacado peces con este mismo sistema, en aguas más tomadas, con negros y rojos, o con moraditos, ¿vale? Y espero, nada, que os haya gustado el sistema, que habéis aprendido algo, que lo probéis vosotros, que lo adoptéis a como os guste a vosotros, y que le saquéis el mayor rendimiento posible. ¿Y tú qué? ¿Qué pasa? Que tampoco le das like, ¿no te ha gustado? ¿Te ha molado lo de la lombriz, lo de la cuddly? Que seguro que esto ya lo sabías, porque tú no es una máquina, pero hombre, lo que sé, estoy seguro que no tienes ni idea. Dale un like, hombre, que no te cuesta nada. Bueno, nada más, que llevéis a este tema de que tenemos encima lo mejor manera posible, que tengáis mucha salud vosotros y todos vuestros familiares y demás, y que salgamos todos de esta lo antes posible. Hasta entonces, nos quedamos en el zulo, quedamos en casa.